...tenemos que tratar de mejorar. La verdad es que esta charla la vamos a dar con una persona que fue intendente de La Trida, Alfredo Rigoy, que conocemos desde el momento que él arrancó, fue el primer municipio del país de Latinoamérica que arrancó con el tratamiento de residuos. Yo lo conocí en esa etapa justamente cuando era secretario de la pública y el intendente perro. Y nos parecía importante que él nos pudiera darnos una charla como la que dio el otro día y un poco más ampliada con todos los funcionarios, para que el gabinete de alguna manera sea también impulsor y difusor de las cosas que hay que hacer en cerradillo en materia de tratamiento, en materia de higiene urbana, en estos temas que a veces por ahí parece que es un problema solamente de obra pública, no es un problema de obra pública, es un problema del Estado municipal. Y el Estado municipal lo conforma entre todos. Ojalá esta herramienta también la podemos ampliar en el futuro con otros, con otros tratamientos que hacen a la vida pública y política de cerradillo. Es muy simple, es mostrar en el horario de funcionamiento de la planta, en este horario la planta no trata el 100% de los residuos, está tratando muy bajo el porcentaje, andaremos cerca del 10% o menos, pero este horario de funcionamiento es el que queríamos mostrar a ustedes. Para que esta tarde cuando hablemos con Erigón, cuando nos cuente qué es lo que habría que hacer, qué es lo que habría que mejorar, usted tenga noción de lo que estamos hablando. Si no saben esto, evidentemente la charla Erigón hoy no tenía sentido. Esta tarde a las 2 de la tarde nos juntamos con él en el vivero para avanzar en qué podemos mejorar en todo lo que se ha hecho en el saladillo. Hay algo hecho y eso es importante, que estemos en este galpón, en esta construcción, ya es algo. Pero de acá para adelante hay muchísimo para hacer y seguramente a los 4 años no nos alcanzarán para hacer todas las cosas que hay en el saladillo. Pero es importante saber esto, que es la base y a partir de ahí, que está tarde, no es cierto, empezar a profundizar aquellas cosas que son importantes para hacer. Bueno, básicamente una de las cosas que hablábamos el otro día cuando vino el Vasco, es que no solamente comprende al área de obra pública, sino que tiene que estar muy involucrada la educación, como estamos hablando un poquito. Esto afecta directamente al área de salud, al área de la parte social, porque todas las cuestiones ambientales están relacionadas, están integradas interseccionalmente con la parte de salud, educación y la parte social. Así que por eso era importante que estudiéramos todo. Y además que creo que, no sé, yo a los chicos cuando vienen a levantar la mano quién había venido alguna vez al basural, creo que de ustedes, no muchos, estos los que trabajan directamente con Diego y Sergio y demás, que hayan venido a tirar algo o a darse una vuelta por el basural, creo que no deben ser muchos. Bueno, en principio nosotros tenemos que tener en cuenta que en Saladillo tenemos aproximadamente entre 16, 18, dependiendo la temporada del año, toneladas de residuos por día. Así que imagínense, como mínimo 16.000 kilos por día que se disponen en ese predio que está ahí atrás. Seguramente cuando entraron, lo primero que vieron es el basural, que es donde va la mayoría de los residuos, que son cerca de 16.000 kilos, 17, dependiendo por día, más las ramas y espombro que se recolectan al parro. O sea, que imagínense que es una cantidad de residuos, 6.000 kilos por día de helado. ¿De qué? De residuos domiciliarios, la bolsita que sacamos de cada uno. Más las ramas, más todos los. Sí, más rama y espombro. Cada uno generamos aproximadamente, en función de la zona donde estemos acá, estamos entre 800 y 850 gramos por persona por día. En Buenos Aires por ahí llegamos a un kilo. Pero más o menos ya son las cifras, entre 800 y un kilo generamos cada uno. ¿Sí? A la planta viene solo lo de un barrio, que es Esperanza, Covizó, Barrio Pilato, todo lo que estaba en esa zona, que suma un muy poco porcentaje. Pero lo que vamos a ver adentro es qué es lo que se hace con eso. Y van a ver cuál es la diferencia entre que eso venga separado, que es lo que venimos hace años intentando de que la gente lo haga y de que venga todo mezclado, que es lo que habitualmente se ve. ¿Sí? Y por eso es tan importante la educación, la concientización. ¿Sí? Pero a veces es difícil educar y concientizar si uno no sabe el objetivo para lo que lo está haciendo.